Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Digimon World, en este caso, bueno, lo continuamos donde lo dejamos, como ya dije, iba a entrenar un poquito al Digimon y eso es lo que estaba haciendo, aunque, bueno, por el camino han pasado algunas pequeñas cosas que, bueno, dentro de lo que cabe no tienen importancia. Así que, bueno, vamos a ver un poquito como lo he dejado, sí que es cierto que no lo he entrenado mucho, pero bueno, dentro de lo que cabe le he subido principalmente el ataque, algo de vida y, bueno, realmente lo demás poquito, también un poquito de velocidad, pero bueno. Principalmente eso es lo que le he subido. En este vídeo vamos a ir explorando un poquito las zonas, ya que, bueno, este, el Digimon, Samon creo que era, si no recuerdo mal, nos dijo que teníamos que investigar el, joder, y voy de nuevo al gimnasio, nos dijo que teníamos que investigar el oeste y el sur, si no recuerdo mal, de hecho vamos a ir a ver para ver exactamente qué es lo que nos dice que tenemos que investigar. Por cierto, estamos en el día, en el día 5, como estáis viendo ahí, eh, para atrás, ahí, día 5, año 1, día 5, así que nos quedan 25 días para pasar este año, según tengo entendido, o según entendí yo. Tú teníamos que tu sabón, ¿no? Sí, oeste y sur, vale. En los anteriores episodios, o por lo menos en el anterior, fuimos un poquito al, no puedo ir al sur, fuimos al, al oeste, así que esta vez vamos a intentar ir al sur, aunque parece ser que por aquí no me dejan, así que vamos a tener que, al menos, ir en una pantalla a la izquierda. Pero bueno, vamos a ver qué tal ha sido el entrenamiento, tú que te quieres enfrentar contra mí. ¡Esto es mi territorio! Y vamos pues a ver qué tal ahora, tiene algo más de vida, eso me imagino yo que se note. Pegar, bueno, pegar creo que 200 más, más o menos. Así que, bueno, no está nada mal. Parece que te ha quedado más de prisa, debido a la velocidad. Pero se está defendiendo, ese de todo, de mucho sirve. Vale, vale. Ya cual tendremos más opciones, es decir, no solo tendremos la de, la del ataque normal y correr, tendremos más opciones después. Así que por eso no os preocupéis. Y bueno, aquí nos han subido un poquito de todo, también ha dropeado, pequeña recuperación. Vale, me van a ir bastante bien. Todo lo que pueda conseguir, me viene bien, lógicamente. Así que vamos a conseguirlo. Y vamos a ir... Tú también. Ahora es mi oportunidad. Pues nada, si quieres pelear, yo peleo. Qué pequeño, ¿no? Esta zona de pelear. Bueno, así no tiene donde oír. Lo único que me faltaría ahora es... PM. Porque es cierto que el personaje... O sea, a ver, puede aguantar y tal, pero... Hemos peleado simplemente contra uno y medio, entre comillas, porque esta pelea aún no ha acabado y ya le falta la mitad del maná, así que... Ojo con eso. 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 Parece ser que este tiene menos defensa, porque lo estoy quitando muchísimo más. Bueno, muchísimo. Un poquito más. Me encanta. Lo siento si lo ha repetido mucho. Vale, ya ha soltado esta vez. Bueno, no me ha dado tiempo a leerlo, pero según lo cojamos, imagino yo, que sepamos lo que es. Así que... Vale, también otra pequeña recuperación. Y podemos ir para este lado. No sé por qué me dicen que vaya para el sur, cuando solo puedo ir para este lado de momento. Ahora sí que podría ir para lados distintos. Así que... Para abajo. ¡Bosque indígena! Vale, esta zona creo, si no recuerdo mal, que ya la visitamos. Fuimos para el... Para la... Vamos a coger las setas estas de aquí, que siempre vienen bien. Una comida a lo rápido, aunque bueno, puede salir mal esta comida. Pero bueno, si no recuerdo mal, fuimos a la izquierda, así que vamos a ir esta vez para abajo. A ver qué nos puede ofrecer esta zona. Un árbol... Caído... Bueno, si se le puede llamar árbol. Y... ¿Por aquí qué más hay? Tenemos, si recordáis, tenemos que buscar a Digimons para conseguir que vengan a nuestra zona. Bueno, por aquí un pequeño... Tú tienes que venir de seguro, ¿no? Arura... ¿Cómo es? Aruraumon. Supongo que puedo jugar contigo. Hombre, no tienes mucha pinta de ser buena, ¿no? Pero por intentarlo, no pierdo nada. ¡Ataca! Vale, mucha vida no tiene y defensa contra mí parece ser que aún menos. Aunque parece ser que la cabrona envenena. Vaya que es el veneno. Y ahora salía a dar vueltas y ya está. Aunque, bueno, aguanta poco, así que... Yo no uso el veneno. Aunque creo que tengo alguna cosa que permite curar el veneno. ¿Quieres atacar, cojones? Muy lento algunas veces atacando, ¿eh? Coño, ¿cómo te puede? Venga. Ah, vale. Sí, esto también ocurre. Cuando nos echan esas cosas y ahora pegamos en mierda. Lo único que no se... Vale, sí, se desconvierte. Perfecto. Porque si no, esto iba a ser un horror bastante hermoso. De hecho, creo que incluso nos vamos a tener que ir. No, hombre. ¡Venga! ¡Mira, marada, bebé! ¡Pero no te quedes pensando! ¡Mírale! ¡Y me...! ¡Pero qué coño! En fin. En fin. Bueno. A ver si logramos derrotar a esta. O este. ¿Tendríamos tu poder? Si el veneno no me mata antes. Vale, vale. Perfecto. ¡Ya está! ¡Ya está! Bien. Y no nos ha atropeado nada. El muy cabrón. Vale, el veneno parece que es el que no se guarda. Así que... Muy bien. Y por esta zona... ¡Uah! ¿Y esto? Aquí hay grabados... Grabadas unas letras. ¡Aquí no hay nadie! ¡Vete a casa! ¿Vive alguien aquí? ¡Qué va! Pero no... No puedo abrirlo. Vaya. Me dice simplemente esto, pero no puedo hacer nada más. Vale, entonces... Tendré que hacer algo más aparte de... Bueno, ¿por arriba se puede ir? Sí. Por arriba y por el lado. ¡Cama de Kunemon! ¡Vale! Vale. Lo único que no tengo... Mucha... Cierre. Si nos acercamos lo suficiente a este, baja y nos ataca. Así que... No es lo que busco ahora mismo. Creo que era Venomor o algo así estos. Lo he cogido sin querer. Pero bueno. Bien, bien, ¿eh? De lujo. Y... Por esta zona que hay. Nada más. Bueno, mira. Un váter. ¡Ah, vale! Estamos en esta zona. Vale, vale, vale. Bueno, hemos dado una vuelta un poco tonta. Pero bueno, dentro de lo que acabamos hemos visto un poquito lo que viene siendo la zona. Así que... Tampoco... Tampoco nos sale mal. No sé si luego lo gana la S. Así que no... Más porque no tengo vida. Más que por cualquier otra cosa. Y lo que me conviene principalmente es... Bueno. Vamos a ver si el Kunemon este... Viene con nosotros. Aunque antes vamos a curarlo un poco. Porque la vida que tiene no es... ¿Cómo que no? ¡Cúrate, cabrón! No era abusar. ¡Cúrate! Digimon... Vamos, le tenemos que curar sí o sí. Otra pelea no nos sale a cuentas. Mover, organizar, lanzar. Usar, ¿no? No, porque aquí lo único que hacemos es moverlo. Organizar. Crecer. ¿Lanzar? Oh, fuck. Eh... ¿Lanzar? No. No sería... ¡Pero cúrate! No lo entiendo entonces cómo se haría esto. Si os soy sincero. Bueno. Lógicamente es de fuego, así que... Tengo muchísimo miedo de enfrentarnos Kunemon y que me gane, porque sinceramente creo que es lo que va a ocurrir. ¿Por esta zona hay algo? Creo que no hay nada. Vamos a ir para arriba antes de enfrentarnos a nadie y lo más seguro es que aquí tenga que venir cuando tenga algo más de vida, porque bueno, la vida que tengo ahora mismo es bastante pequeña, así que enfrentarnos contra ese Kunemon no va a ser nada bueno. Bueno, esta nos está impidiendo el paso y, si no recuerdo mal, cuando nos acercábamos nos seguía. Vale, quizás no recuerdo mal. Un puente. Ah, mira, el puente es subido, que nos decía el tío. Y por aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, pues nada. Espera, ¿hay algo por aquí así? No sé, le voy a ir dando a la X porque sí. A ver si podemos encontrar algo. Nada, no parece, ¿no? Por aquí no puedo ir tampoco, el puente no puedo pasar porque no me deja, vaya. O sea, está roto, no hace falta decir por qué, ¿no? Así que, bueno, lo mejor sería ahora mismo ir a la base, ¿no? A la ciudad, curarnos e intentar matar a este, que quizás puede ser el que se nos una ahora después. Pues, que es lo más seguro, vaya, porque los demás son todos parecidos. Normalmente los Digimon que se quedan con nosotros son aquellos que son diferentes a los demás, es decir, que encontramos muy poquitos de ellos. Y del punamón de muchos, como el resto uno, tú y yo nos vamos a ir, pero ya, o sea, no, no, pero ya, vámonos. Porque contra este no tenemos nada que hacer. Así que, más o menos, eso es lo que pretendo, venir a por el punamón. A ver si él viene con nosotros. Ya sabes, vamos a ser más prudentes y vamos a ir por zona un poquito más segura. Vale, no, no. A la base, bueno, aunque tenemos que recorrer un largo camino, si no recuerdo mal. Bueno, largo, entre comillas. Son dos pantallas más, si no recuerdo mal. Y después iremos a por el Kunemon. Y tendré que seguir entrenando algo más al Digimon, vaya, porque, bueno, lo he entrenado, sí que es cierto, pero tampoco es que lo haya entrenado mucho. Es bastante débil ahora mismo. Por aquí, tengo que... Vamos a mirar, pero creo que no hay ningún Digimon más que nos diga nada. No, mira, pero podemos ir por aquí, ¿no? Sí, podemos ir por ahí, en principio. Así que, lo primero, vamos a ir a descansar. A ver si también luego quiere descansar el Digimon. Sería perfecto, vaya. Casa de Digimon. Viejo, ¿me dices algo? No, simplemente nos dice a las personas que hemos traído, que han abierto la casa esa. Vamos a descansar. La casa esta, el banco de objetos. El siguiente, no recuerdo qué es lo que habría. ¿No quieres descansar? No. Habrá que hacerle que se canse, vaya. Porque con esta vida no le puedo sacar. Y, como ya he dicho, no recuerdo cómo se utilizaban estos objetos. Lanzar es tirar, así que dudo mucho. Que te lo comas. Es que dudo mucho que se lo tenga que dar de esta manera. La teoría... No. Creo que ya se lo pedía, así que de nada sirve que venga a hablar con esta. Exacto. La vida del Digimon sigue siendo la misma. Porque a pesar de que yo haya descansado, el Digimon no ha descansado. Así que, bueno, vamos a entrenarle un poquito. Que la verdad, la forma de entrenarle es bastante sencilla. E imagino yo que se canse. Y cuando se canse... Podamos... Echarla a dormir y llegar a esa zona, vaya. ¿Estás cansado ya? ¡Joder! Oye, oye. ¡Está enfadado! No, espérate. ¿Qué pasa? ¡Oh, estoy evolucionando! ¡Vamos! ¡Abumón! ¡Digi evoluciona en... ¿Qué coño es eso? Un momento, un momento, espérate. ¿Qué? Es... Esa puta mierda. Me acaban de timar. ¿Qué es esa puta mierda? En serio. Eh... Jugador... ¿Qué clase de evolución es esa? ¿Será porque no lo he cuidado bien? Bueno, una pequeña interrupción. Como estaba diciendo, de hecho, Agumón no tiene esa evolución... Porque sí, es decir, en principio tiene bastantes evoluciones, seis evoluciones. Pero, bueno, no debería tener esas evoluciones. Pero, bueno, no debería tener esa... Pero, bueno... La laga se olvida que está evolucionando cuando... Al fin... Ah, espérate, tú, 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 tú te comías... Sí... No sé. Bueno, este Digimon se come las mierdas como si no ocurriera nada. Así que... Bueno... En fin... Tendremos que lidiar con esto. Que nos acaba de... De ocurrir. Ya que estamos, pues vamos a ver... Qué clase de... Pfff... No tiene mucha vida todavía. Oh, Dios mío, qué horror. Bueno, nos vamos a dar a seguir entrando. A ver qué le vamos a hacer. ¡Hala! Ah, muy triste. Muy triste. Muy triste. Le he bajado el ataque. Le he bajado un montón y todo en principio. El ataque antes tenía muchísimo más ataque del que tiene ahora. Incluso, mira... Tienes hambre, pero si te acabas se come de mierda. No deberías tener hambre. En fin, estoy por dejar que se me muera ese Digimon. Pero no, de momento... ¿En serio? De momento vamos a... A llevarle y... Que ocurra lo que tenga que ocurrir. Una cosa... Te voy a dar champiñones. Te vas a joder un poco que no te voy a dar más carne. Mira, le gustan los champiñones. El caso es básicamente... Eso. No, 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 no. Vale, estos son... Bueno, tienen un nombre distinto. Pensé que eran también... Bueno. Wow, la defensa es majísima de este. También. Bien. Venga, ya, tío. En serio. Qué triste. Dios mío. Cómo atacas ese señor. Mierda, mon, ataca. En fin, qué queréis que os diga. No sé muy bien qué es lo que ha ocurrido para que se convierta en este Digimon... Perfecto. En esta sincronía de... ¿A quién quiero engañar? ¡Suna mierda! Nunca mejor dicho. Así que... Bueno, pues sinceramente no sé lo que hacer con este Digimon. Podríamos continuar con él. Para ver qué es lo que llega a ocurrir. Pero... Como... Hombre, si os soy sincero, no me... No me da mucha confianza. Sí, sí, sí. Quiero descansar. Que ya ocurre. Pero si yo lo que quiero es que te canses. No que tengas hambre. Toma setas. A ver si hay que dar una tan pena y ahí te mueres. No. 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 Muy triste, sí señor. Muy triste. ¡Muy triste! La vida que tiene actualmente Vale Creo que también depende de la felicidad que tenga Y de todo este estilo Pero bueno, no sé muy bien Cómo subírsela y tal Ahí, estás cansado Así que Tendré que mirar seguramente alguna guía o algo Por el estilo para saber cómo conseguir Buenos Digimon porque Bueno No ando muy bien Por lo visto Tiene poquita felicidad Creo Aunque no entiendo Tampoco muy bien cómo funcionan Las barras en este juego, sinceramente Vale Creo que era por aquí Si no recuerdo mal Vamos a donde estaba Donde estaba el Kunemon ¿Kunemon era? Creo que sí Que se nos puede dar Creo que se puede unir a nuestro equipo O a la ciudad Mejor dicho Era aquí, ¿verdad? Sí Y a ver si os recuerdo ahora Cómo Cómo se le bajaba ¿A qué? Estoy hambriento Dar comida Carne Eso está bien Luchemos Le podría haber dado una seta Entonces Vale, tengo toda la vida En principio no creo que Coño, qué debida tiene él Y qué da resistencias ¡Guau! ¡Guau! Bueno, pues O me da Que consigo un Pokémon bueno O me da Que a esto no le gano Pero por qué siento ahí A pelear Ni de coña Que se va allí Que mi Pokémon O sea, mi Digimon No le puede atacar Y se ocupa Ya los dos Genial Me encanta Me gusta Lo adoro ¡Guau! Pero si has muerto ¡Cinco! ¡Arriba! ¡Arriba, excrementos! ¡Vamos! ¡Arriba! Yo paso de estar Reviviendo a esto Si os soy sincero En este no me gasto Ni comida ¡Oh, vaya! Bueno ¡Oh, vaya! Regresas Regresas Tras la derrota Con el pequeño Creo que así Mejor Con el pequeño Soplo de vida Que le quedaba Liz pudo sobrevivir A Liz A esto no le pueden llamar Liz Quizás Robaron tus cosas Aquellos que pierden Una batalla Podrían sufrir El robo de sus cosas Los objetos robados Se pueden vender En algún sitio No te rindas ¿Me estáis diciendo Que me han robado objetos? Me voy a ir diciendo Tu puta madre ¿Sabes? ¿Y por qué no? A ver Yo no quiero A esta puta mierda De Digimon Te cambia, vale Dame otra Digimon Pues nada ¿Qué quieres que os diga? Oh Dios mío En fin En el siguiente vídeo Me daré alguna guía O algo por el estilo Porque Bueno Creo que Sabéis por qué ¿No? Dios mío ¡Gracias por ver Ahora Una 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 Gracias por ver el video.